...que sufren las mujeres en un país que ocupa el primer lugar en feminicidios en América Latina. Y Sansonio tiene detalles. Un día antes de que la macarra le acabó. La foto de Serimar Soto continúa en el mismo lugar desde hace dos años, cuando su prometido la mató. El retrato, asegura Sandra, es para no olvidar que el asesino debe pagar por lo que hizo. No hay sentencia, no hay reparación que alcance para curar el dolor. Serimar solo engrosa una estadística. En los últimos cuatro años, según cifras oficiales, han asesinado a 3.200 mujeres. Así no se juega. Por eso ellas, jugadoras de varios equipos de fútbol femenil en México, lanzaron una campaña en redes para decir basta a la violencia en contra de las mujeres. Todos los días nos enfrentamos a un juego peligroso al salir de nuestras casas. Nos rifamos el físico porque no sabemos si vamos a regresar vivas. Pero no solo las mujeres en el fútbol denuncian la violencia de género. En este país, 66 de cada 100 mexicanas han sido víctimas, por lo menos alguna vez en su vida, de algún tipo de agresión. Muchas ni siquiera se sienten seguras cuando caminan por las calles. Llevo pantalón y con eso ya tengo para que me vuelten a ver. Entonces no puedo salir ni en faldas, ni en shorts. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional se encargará de atender los feminicidios. Una estrategia específica. Prevenir feminicidios. Pero mientras eso ocurre, ellas ya sacaron la tarjeta roja desde las canchas. Si jugamos juntas, derribaremos la madera. En México y Sonsorio, noticias.